Bueno, bueno, hola, hola, estamos en el Lumenalm, acá, está re lleno, re lleno, otra vez, ¿sí? ¡Luma, luma, luma! ¡Koni! Está lleno, 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 acá estamos con Kavek, Lufthansa Strike. Bueno, bueno, aquí estamos, re lleno, ahí va a ir a los amigos, y Tony, 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 Tony. ¡Hola! ¡Re joya todo, loco! Bueno, estamos en la estufa, ella es Xuxa, una chica muy hermosa, muy simpática, atendiendo a la gente, muy de buena onda. Tengo un traje para Lufthansa, pero bien, buena gente, buena gente. No, re divertimos también a los españoles, pero bien, como veis, todo está lleno, acá. ¡Sí, lindo! ¡Re hermoso! Bueno, bueno, papá, qué tranquilidad ahora. Hay una tranquilidad increíble acá, toda la gente se ha ido, son casi las dos y media de la mañana. Y bueno, yo despidiendo este vídeo, despidiendo este vlog de acá, despidiendo el vlog con Bruno, acá, afuera, menos cuatro. En mi camioneta, todo congelado, pero me voy. Y hay sorpresas, un loco siempre hace locuras. Chao, hasta luego. Buenas, buenas noches. Bueno, 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 que ya se terminó de trabajar en el Lumen Alm. Pablo, mi amigo Pablo, de Córdoba, que me ha venido a buscar, pero no voy a decir a dónde vamos. No lo digo, esto es sorpresa. Luego lo veréis. Bueno, un saludito para todos. Y bueno, buenas noches. Y hasta luego un ratito. Adiós. Venga. Abrazo. Chao. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Y qué os cuento? Yo dije que había sorpresa. Estamos en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Pues sí, estamos en Palma de Mallorca. Sí. ¿Por qué? Pero yo hice el cumpleaños de mi mamá. Es el cumpleaños de mi vieja. Y bueno, estamos acá un día. Vamos a festejar el cumpleaños de mi vieja. Voy a andar de bicicleta, voy a ir a correr. Hacer todo, 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 carga de energía para ir mañana a la mañana para Alemania. Vamos allá. Pasar el día en Mallorca. ¿Cómo andas? ¿Estás bien? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Estás bien? ¿Cómo? ¿Estás bien? Ah, ah, ah. ¿Qué sorpresa? Con sueño. Un sueño, a ver. Bueno, aquí estoy con mi mamá que es mi cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. Y bueno, el día que está haciendo aquí en Mallorca. Sol. 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 La temperatura que se puede agradar. Hacía falta. Vamos a disfrutar el día hoy. A pool. A tope. A tope. A tope. Buah, estamos acá en el mercado de Petra. ¿Cómo veis? Mercado de Petra. Y ahí sol. Sol. Que esto da mucha, 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 mucha energía. Mucha energía. Está muy, muy bien. Ahora vamos a desayunar con mi mamá. Y luego voy a andar en bicicleta. Bueno, bueno, estamos acá en el bar de Canabel. En la plaza de Petra. Está re joya acá con el solcito acá. Hemos desayunado con mi vieja. Hemos festejado un poquito su cumpleaños. Pero vamos a seguir festejando esta noche. Mira que hay una gatita acá. Mira una gatita. Mise, 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 mise. Ay, qué vida que tienen los gatos. Yo quiero ser un gato. Está muy rico aquí en Mallorca. Es un día espectacular. Bueno, ahora nos vamos a casa de mi mamá. Y me voy a hacer un entrenamiento de bicicleta. Sí, porque luego va a estar en casa cuando venga mi hermana. Con mi sobrinita que la quiero ver. Y bueno, ahí, ahí. Venga. Saluditos desde Petra. Una salida re, re linda. Hermoso día. Más no se puede pedir. Realmente esto da fuerzas. Para mañana, para estar en Alemania. Andando con la bicicleta me encontraré algún amigo. Miren esto, les los presento. Saluda, bicho. Saluda a la cámara, loco. Hola, Argentina. Hola, Mallorca. Hola, Alemania. Y a todo el mundo. Acá Gaston Bausa. Chao. Chao, loco. Chao. Qué locura. Bueno, yo voy a seguir. Vamos, vamos. Real lindo. Impresionante las vistas que hay acá. Bueno, hoy se ve todo. Se ve hasta el mar. Increíble. Otro día más acá arriba. Prometiendo lo que siempre he dicho. Que cuando venga a Mallorca. Cuando visita a mi familia. Tengo que subir acá a Buenain con la bicicleta. Y hasta ahora. Ha ido todo muy bien. Bueno. Desde Buenain. Desde estas vistas. Tan hermosas. Muchos saludos. Venga, que bajamos ahora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos a hacer. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Te paro para ver las ovejitas! ¡Compañía de Ovejitas! ¡Halo! ¡Halo! ¡Hola! ¡Siren de lindas! Re contenta hasta ahí Bueno No pasa nada más aquí Bueno, 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 bueno Que terminamos el entrenamiento En bicicleta Bueno, me caí, como veis Muñeca hinchada, la hostia Estuvimos almorzando Festejando a culpa de mi mamá Y ahora nos vamos a Sacoma Que hay que ir a correr un poquito A correr un poquito ahora Re hermoso Despenando el día Acá en Sacoma Corriendo un poquito Un final feliz Cumpleaños de mi mamá Hoy bicicleta Y terminando el día acá Terrible Os quiero Quítoco ¡Suscríbete al canal!